Pues eso, lo valoro desde la confianza, desde que en el club se está a gusto conmigo, se está a gusto con el trabajo y para mí es lo mismo. La verdad es que me siento a gusto, a medida que han ido pasando los meses todo mucho más integrado, me siento como ya, como si llevase mucho tiempo aquí y la verdad es que estoy a gusto en todos los aspectos, en el aspecto personal con la ciudad, con todo lo que da Vigo y en el aspecto profesional, porque es un club para trabajar, para sentirse a gusto, un club con ganas de seguir creciendo y uno estar dentro de ese crecimiento del club. Entonces para mí es una gran noticia, estoy muy contento y la verdad es que cuando a veces suceden estas cosas me gusta sentarme y yo creo que Vigo es un buen sitio si las cosas siguen yendo bien como para afrontarse. Yo cuando firmo en un sitio creo que mi primera idea es que voy a estar mucho tiempo ahí, no estoy pensando en el tiempo del contrato, ni si me voy a ir o no, pienso como si me fuese a quedar ahí para siempre. Me pasaba como jugador y me ha pasado como director deportivo. Al final vengo de un sitio donde estuve mucho tiempo y la idea es trabajar igual, trabajar tratando de darle al club lo mejor, de estar dentro de las incorporaciones y que sean mejores, que al club le den rendimiento. También estar cerca de los que componen la plantilla para intentar ayudarles cuando hay momentos difíciles para todos, sobre todo para los que no juegan y en ese aspecto el trabajo es el mismo que cuando llevaba poco tiempo. Lo que sí es cierto es que al llevar tiempo trabajando con la misma gente existe mucha más afinidad, había un conocimiento y las cosas quizá todavía fluyen mejor que al principio. Es difícil, al final, bueno, son muchos, al final uno siempre lo relaciona con las victorias. Yo creo que es la trayectoria, yo me quedo con las cosas buenas, también se te vienen a veces antes los malos momentos, sobre todo cuando has estado cerca de conseguir objetivos como fue el día del Manchester, se te quedan grabados, pero bueno, para llegar hasta allí hay una trayectoria, una trayectoria de muy buenos momentos y bueno, el día de Krasnodar, el día del Genk, el día del Shakhtar al final, bueno, hay muchos buenos momentos, pero sobre todo no soy una persona de momentos, sino de periodos y yo creo que el periodo es bueno y trataremos de mejorarlo y contribuir a la mejora del club. Bueno, todo el mundo dice que tenemos menos puntos de los que quizá hemos merecido, pero lo que sí es cierto es que los tenemos. Creo que en expectativas de juego y de resultados hemos estado irregulares, pero también creo que lo más importante es que pensamos que somos capaces de hacer un buen juego y de ese juego llegarán los resultados. Quizá nos está costando un poquito más porque hemos tenido a veces los accidentes también influyen y hemos tenido en muchos partidos accidentes contrarios que quizá hacen que esos puntos estemos por debajo, pero sí que uno ve expectativas buenas si todo acaba de concretarse y el equipo sigue teniendo buen juego. Esperemos tener una mayor regularidad, pero no sé si por optimismo o porque somos así la idea es que podemos hacer mejor las cosas.